Mujeres Queren Chicha Mujeres Queren Chicha Mujeres Queren Rob Mujeres Queren Chicha Chicha, Chicha, Chicha y Rob Mujeres Queren Chicha Mujeres Queren Rob Mujeres Queren Chicha Fulano lo quiere, Fernando lo quiere, Ana lo quiere Juanito lo quiere, Floridia lo quiere, Yolanda lo quiere María lo quiere, Fulana lo quiere, Y Lucy lo quiere Amaya lo quiere, Fulana lo quiere, María lo quiere Fulano lo quiere, Colombia lo quiere, Ecuador lo quiere Amaya lo quiere, Fulana lo quiere, Colombia lo quiere, Panamá lo quiere Y Cuba lo quiere, Miami lo quiere, Miami lo quiere Miami lo quiere, Miami lo quiere, Miami lo quiere Dale mambo, al mambo Conzumba, fútnes, 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 fútnes ¡Suscríbete al canal!